Terminó la fecha 15 para América, perdió en condición local 2 goles por 0 con Atlético Nacional y fue más, infinitamente superior el conjunto antioqueño. El partido terminó por falta de garantías al minuto 89. Solución, la salida del técnico. Sí, quien lo creyera, estoy pidiendo la salida del técnico del Mr. Juan Carlos Osorio que dé por favor un paso al costado. Porque América tiene vida matemática, tiene 19 puntos en la tabla y quedan 5 fechas, 15 puntos por disputar. Hay vida matemática, América tiene opción y chance y una alta posibilidad para entrar a los 8 de la final del fútbol profesional colombiano pero no tiene fútbol y el técnico se equivoca mucho, incide y repite los errores. Frente Nacional América jugó sin lateral derecho, puso a palacio de espalda y mosquera, fatal, sacó a Luis Paz, único volante 5, el equipo se derrumbó en zona de volantes y arriba empezó el juego con Mauricio Gómez, un chico que demuestra hasta el cansancio que no tiene el peso y la categoría para usar la camiseta roja de la América. Solución, la salida de Osorio y que por favor le entreguen el equipo a Gerson González, al Pelícano Vanguero como asistente y al PF Roberto Carlos Martínez. América tiene vida matemática y si América da el tibonazo, si América da un giro, América tiene posibilidad para jugar la final. No más con Osorio porque ya son demasiados errores y demasiadas equivocaciones. Gracias. Gracias. Gracias.